Si yo tengo el velo, si se acaba el amor, y no hay nada peor que las veces... Aquí estamos en el último bloque de 678 de hoy, antes del partido de mañana y antes de que vengan en un ratito Víctor Hugo y el Diego. Vamos a ver este informe, otra operación más, en este caso con tuiteros y esas cosas. A ver. Otra mentira de Clarín que se desmorona. Clarín y sus sucursales salieron a instalar esta disparatada falacia. En Clarín de hoy, el gobierno pidió ayuda a Estados Unidos para investigar a tuiteros críticos. Solicitó al Homeland Security los datos personales de quienes apoyan a Campagnoli. Había tuiteros a favor de Campagnoli y mandaron a investigarlos. Un pedido de colaboración judicial del gobierno argentino a los Estados Unidos a través de la Cancillería para que se dé información aquí a la justicia argentina sobre tuiteros que escribieron a favor del fiscal Campagnoli. El gobierno de Estados Unidos, en realidad Homeland Security, o sea, el Ministerio de Interior sería de Estados Unidos, está investigando a los tuiteros que apoyan a Campagnoli. Esto es un delirio completo. La Cancillería negó haber solicitado datos de los Estados Unidos. Desmintió las publicaciones hechas por Clarín sobre un supuesto pedido de cooperación judicial al gobierno estadounidense para investigar a tuiteros críticos al gobierno. Además, advirtió que medio de comunicación se basa en datos falsos o directamente inventados. La canallada de Clarín y Afines no tiene límites. Inventan una persecución a supuestos tuiteros críticos. Ya lograron sacar de la causa a la fiscal Martínez Córdoba, tras ejercer sobre ella un ininterrumpido escrache. En medio de las presiones mediáticas y las amenazas integrantes de la Fiscalía y el Tribunal de Juiciamiento responsable de avanzar con el jury al fiscal José María Campagnoli, se conoció ahora la renuncia de representante de la Defensoría General de la Nación, María Cristina Martínez Córdoba. ¿Se sabe el motivo por el cual renuncia? La verdadera razón es que Martínez Córdoba, después de un artículo aparecido en el diario Clarín hace unas dos semanas, filmado por Jorge Lanata, donde contaba cuál era su perfil, era un tanto pello activo respecto de sus cualidades profesionales. En el diario Clarín, por Jorge Lanata. María Cristina Martínez Córdoba es la representante de la Defensoría General de la Nación. Tiene escasos antecedentes en materia de derechos del menor y la familia, y su mayor actividad académica se desarrolló como profesora de lengua, pero quiso la magia judicial que ascendiera en el orden de un concurso para ser defensora de menores luego de haber quedado en cuarto lugar. Como se ve, el grupo de tareas de Gils Carbó parece estar más cerca de ser condenado que de ser jueces. Se vio de pronto expuesta en los medios, y para alguien que tiene una actividad privada y un perfil muy bajo, la exposición a los medios genera un estrés altamente perjudicial para su salud. Ocultaron que al fiscal de la causa, Adolfo Villate, lo amenazaron de muerte a él y a su esposa, seguidores de Campagnoli. El propio fiscal Villate, él incluso había tenido amenazas de muerte, de esto nada se dice. Mi mujer cuando salía a llevar a mi hija al jardín, se encontró una pintada en el frente de mi casa que decía todos con Campagnoli y Zorete, la palabra Zorete. Ella recibió un llamado cuando yo también estaba en Buenos Aires, donde le preguntaban si estaba yo, si yo era el que estaba queriendo remover al juez Campagnoli, que le mencionaron en vez de fiscal, y que si no tenía miedo de que me pegaran un tiro. Los medios dominantes que aprietan a la justicia ya de modo indisimulado, nada te cuentan de esto, ni de las gravísimas faltas que cometió Campagnoli. ¿Qué me cuentas, Fabri? La verdad que es un tema difícil de medir en función de lo que se está jugando acá. No conozco la interna de la situación de Campagnoli en cuanto a las razones fundamentales por las que está siendo juzgado. Pero evidentemente hay dos bandos que pelean, uno porque no lo destituyan y otro porque lo destituyan. Tendrá que ser la justicia, con las personas que sean la que determine. No hay alternativa acá. Hay que creer en la gente que está, que está trabajando. Veiga. Yo lo que sé, de qué se acusa el fiscal Campagnoli, eso está claro, que ha instigado a vecinos de la zona de Saavedra, de Núñez, a declarar en contra de vecinos que están en una especie de libro abierto de fotos de la Villa Mitre, ahí cerca de la cancha de Platense, que es un barrio de clase trabajadora, humilde, que ha sufrido inundaciones, que el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires no se ha ocupado de resolverle los problemas. Todo esto que la gente de ese lugar a menudo pide y se queja, terminó siendo reducido a una especie de libro abierto donde están las fotografías de estos vecinos, que a menudo, desde ahí, y esto no lo digo yo, lo dice Julián Aksad, que ha sido fiscal y que ahora está al frente del programa de justicia comunitaria del gobierno nacional, Campagnoli lo hacía. Así que eso a menudo aparece como minimizado. Sí. Señores, tenemos que darle el pase a Telesur y de Zurda con Diego Maradona y Víctor Hugo Morales. Les agradezco a los dos, Veiga, Fabri, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ángela, Moyano, Dante también. Nosotros nos vamos a ver mañana a las 9 de la noche acá por la Televisión Pública. Muchísimas gracias. Chau, besos.